Estamos en la casita de Alexa. Les voy a explicar por qué la casita de Alexa. Se los veamos a ver. ¿Se nos gusta cocinar? Sí. Ok, perfecto. Alexa es una caleta asistente en la cocina. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa cada rato porque soy muy distraída. A veces estoy cocinando y tengo que estar esperando algo, porque al vez dejé la estufa prendida, o dejé algo en el horno y tengo que calcular un tiempo para estar ahí. Me distraigo o me distraen y se me olvida y se me queda con la comida. Entonces Alexa, como algo muy básico nos puede ayudar, algo muy sencillo nos puede ayudar. Poniendo timers o motorizadores para avisarnos en que momento algo va a estar. Entonces podemos empezar a hacer, podemos preguntarle algo como Alexa. Alexa, pon un timer de 5 minutos. 5 minutos. Empieza ahora. Mientras podemos cocer los huevos y ahí Alexa va a seguir cortando y mientras les voy a mostrar. Entonces también a veces nos falta inspiración en la cocina, no sabemos qué vamos a cocinar, qué queremos hacer. Entonces con Alexa hay diferentes skills que nos permiten, no sé, conocer recetas diferentes que podemos pedir. Ya sean recetas porque queremos comer algo, cocinar algo en particular, o tal vez abrimos la refrigeradora y no tenemos cuenta que teníamos, no sé, más calabacitas que si ya no las gastábamos ya se nos llevaban con hermanas. Entonces queremos aprovechar lo que nos queda en la refrigeradora. Entonces podemos utilizar un skill como cook pack, que es una de las favoritas o de las más utilizadas en el plan. Entonces podemos decir algo como Alexa. Hola, ¿qué tienes hoy en el refri? Chocolate. Te recomiendo licuado de plátano con chocolate. Punto necesitas 10 minutos y esta receta es para una ración. ¿Quieres escuchar en detalle? Busco más o busco una distinta. Escuchar en detalle. Usaremos plátano congelado, leche, extracto de vainilla y algunos más. ¿Empezamos o quieres que lea toda la lista de ingredientes? Empezamos. Cuando Alexa nos va a ir, Alexa, para. Ella va a empezar a pasar los pasos. En este caso, dice que tiene tres pasos. Una necesidad de decisión, leve paso. Vamos a irle diciendo siguiente, siguiente, siguiente. Si queremos hacer eso o queremos hacer algo más, podemos hacer comunitivos específicos. Es decir, le quiero dar una receta de enchiladas o un ingrediente, como en este caso. ¿Cómo le dijiste, Alexa? Abre. Abre. O dame una receta. Igual te lleva. A ver si tienen este. Exacto. Y ahí, pues, se puede servir. También hay otras. Hay otros skills que, depende de lo que tengas habilitado, con la experiencia. Otra cosa también es que, tal vez, la mamá, la abuela, la tía nos diga una receta o la buscamos en internet y dice cinco onzas de mantequilla. Y no tenemos idea cuánto son cinco onzas de mantequilla. Entonces, lo vamos a convertir y, Alexa, nos ayuda. Alexa. ¿Cuántas cucharadas hay en cinco onzas? Cinco onzas líquidas son diez cucharadas. Entonces, ahí, Alexa nos ayuda con algo. Ya lo pone más sencillo. Ya sabes. Con cucharadas. Cuando quiera, quiera. Con grados a Fahrenheit. ¿No? También podemos cambiar de grados a Fahrenheit. Y eso, Alexa, nos gusta. Así es como se ve. Lo podemos descartar acá. Simplemente le podemos decir a Alexa que. Ahí, ya. Lo termina. Perfecto. Ahora, eso es una de las cosas que Alexa puede hacer para nosotros. Tal vez hay momentos en donde ya estamos muy cansados, no queremos cocinar. De plano, nos alzamos de huella en la cocina. Alexa también. Esta. Alexa también. Alexa, abre dominos. No. Bienvenido, dominos. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Puedes volver a disfrutar una dominos diciendo reordenaje. O consultar tu orden preguntando, ¿cómo va mi pizza? La comida ya está lista. Ahora, ¿qué hacemos? Generalmente, lo que hacemos de la mamá es gritar en su casa. Y ya está la comida para que venga a comer. Ahora, lo podemos hacer sin necesidad de gritar. Y Alexa nos puede ayudar. Entonces, con la función de comunicados, podemos nada más decirle a Alexa que comunique en toda la casa. Y entonces, va a funcionar como una especie de intercomunicador. Y va a mandar el mensaje a los demás dispositivos que tenemos habilitados en la casa. Ok. Alexa, avisa que la cena está lista. Comunicando. Vamos. 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 Bienvenido al libro del día. Aquí podrás escuchar la recomendación de un libro por día. Si es a tu agrado, podrás agregarlo a tu lista de libros. El título del libro que hoy te recomiendo es Tiene tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y en un momento. Había una vez tres hermanos adultos que vivían en el bosque, pero como el lobo siempre quería comer. Ya llegaron sus ricos tamales guajaqueras, tamales calentitos, tamales guajaqueras. Este gran hit de la capital hace la comida algo musical. El gas, el agua y las a los camotes. Son los populares que a los sabarrotes se compran colchones, estufas lavadoras o algo de fierro viejo que vendan. Les comentaba que hemos estado trabajando para poder que Alexa esté conectada a miles de bases de datos y que te pueda hacer la respuesta de cualquier tipo de pregunta que te imagines. Pero sí es muy útil, sobre todo cuando los niños están haciendo tarea o están en medio de preguntándote curiosidades. Puedes utilizar Alexa para poder estar teniendo la información más al día. Sobre todo, por ejemplo, imagínense cosas como si el niño estuviera haciendo operaciones matemáticas, aprendiendo las tablas. Puedes hacer cosas como, Alexa, ¿cuál es la tabla del 7? 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por... Alexa, para. Entonces, y otra cosa interesante es todo el tema de, a través de skills, cómo hemos estado tratando de complementar este enfoque educativo. Por ejemplo, hay un skill que les voy a mostrar ahora que se llama cálculo mental que puede ayudar a hacer práctica de operaciones matemáticas en niños. Alexa, abre cálculo mental. Hola, cálculo mental pro te da la bienvenida. Elige un modo de juego, principiante, intermedio o avanzado, o dime salir para terminar el juego. ¿Qué eliges? Principiante. Bien, resolvamos secuencias de cálculo mental. Empecemos. 1 más 4 más 2. 7. Alexa. 3. Para. Ok, obtuviste un aciertos, de un total de un retos. Felicidades, sigue así. Adiós, espero volver a jugar contigo muy pronto. Es una manera interactiva para que los niños empiecen a practicar operaciones matemáticas, a lo mejor de una manera más divertida de simplemente estar haciéndolo en una libreta. Y también obviamente piensen en temas, por ejemplo, de historia, geografía, pues todo lo que se hacen normalmente al momento de estar teniendo tal en la casa, pues lo puedes utilizar para la competencia de respuestas de cualquier tipo. Ahora, imaginémonos que ya están los niños dormidos y que ahora sí ya estamos preparándonos para recibir a los amigos, viene gente y queremos tener una fiesta. Les voy a combinar un poco el tema de casa inteligente con el tema de rutinas, que es que en un solo comando de dos puedes hacer como diferentes acciones en secuencia. Entonces, ahorita por ejemplo vamos a ver una rutina como si quisiéramos empezar la fiesta, llegamos con los amigos y queremos poner todo el ambiente ya para poder recibirlos. Entonces, Alexa, Alexa, empieza la fiesta. Por ejemplo, nos cambia la luz de los focos, que ahorita les voy a aplicar un poquito más, y nos empieza a poner música en toda la casa. Ahora van a notar que ahorita en nuestra sala tenemos la bocina de inclusión, la bocina de eco y tenemos el software en la esquina, lo que hace que el sonido sea bastante libre. Y de igual manera puedes controlar todos estos dispositivos que tenemos, como estos focos que son de Philips Hue. Estos actualmente están conectados a la Echo Plus a través del Hub, o pueden también conectarse a través del mismo Hub de Philips Hue, pero puedes operar todo esto con la voz. Como por ejemplo, Alexa, pon la sala en caído. Entonces, te cambia el color de los focos, o puedes hacer Beamer, etc. Entonces, eso es un poco acerca de lo que puedes hacer en términos de casa inteligente. Obviamente aquí hay un sinfín de variedad de cosas, dependiendo del tipo de dispositivo que tengas a la mano. Pero si quieren, para seguir platicándoles un poco más acerca de otras funcionalidades, podemos pasar a la plaza y vamos a estar platicando de la siguiente. Ya cocinaron, ya hicieron la fiesta de súper, ya pusieron la fiesta de salida con los niños. Entonces, ahora como premio, vamos a planear las siguientes vacaciones familiares. Y para eso, vamos a utilizar a Ecodot. Ecodot es el dispositivo más popular de Alexa en México. Para que se hagan una idea, este pequeñín fue el producto más vendido en toda la tienda que dejamos en México, en el último boxeo, entonces es quien más nos conecta con los amigos allá afuera. Solo para empezar, vamos a ver cuándo podríamos hacer nuestras vacaciones. Alexa, ¿cuándo es el siguiente fin de semana largo? El próximo fin de semana largo será del sábado 14 al lunes 16 de septiembre del 2019, por el aniversario de la independencia de México. Hola, bien, entonces ya tenemos fecha, no tenemos lugar, vamos a poner por algo en Los Ángeles. Alexa, ¿cuál es la distancia de la Ciudad de México a Los Ángeles? No pude encontrarme en la ciudad, pero estoy trabajando en agregar más negocios. Alexa, ¿cuál es la distancia entre la Ciudad de México y Los Ángeles? Los Ángeles está a 32 y medio kilómetros de distancia en auto. Bueno, muchísimo, eso para un viaje en carretería, iba a ser de hijos pequeños, entonces vamos a irnos en avión y para eso tenemos un skill de aerovejía, entonces es un skill muy útil para planar las vacaciones porque con su voz pueden checar los vuelos y comprar boletos de avión, entonces es algo que no lo voy a hacer de ejercicio, pero es conmigo, checarla. Bueno, listo, pues ya tenemos todo, hay que hacer un recordatorio de nuestro calendario para que nos avisen. Entonces, Alexa, agrega viaje familiar a Los Ángeles a mi calendario. Entendido. ¿Qué día y a qué hora? Viernes 13 de septiembre, 7.55. ¿Te refieres a las 7.55 de la mañana o de la tarde? De la mañana. Voy a programar el evento viaje familiar a Los Ángeles para el viernes, 13 de septiembre a las 7.55 de la mañana. ¿Está bien? Sí. Está bien, ya lo agregué. Algo fundamental también para los viajes es saber qué ropa vamos a llevar, cómo va a estar el clima. Entonces, cuando estén haciendo la maleta los días antes, Alexa, ¿cómo está el clima de Los Ángeles? En este momento en Los Ángeles, Estados Unidos, hay 29 grados Celsius por cielos despejados y sol. A lo largo del día, no se espera que el clima cambie, con máximas de 30 grados y mínimas de 17 grados. Y les aclima hasta 10 días después. Alexa, ¿cómo estará el clima el fin de semana en Los Ángeles? En Los Ángeles, Estados Unidos, estará nublado durante el fin de semana, con máximas de 29 grados Celsius y mínimas de 16 grados. También es importante ponerla ahora, entonces, en tu horario, Alexa, ¿qué hora es en Los Ángeles? Alexa, Alexa, ¿qué hora es en Los Ángeles? En Los Ángeles es la una y treinta y una de la tarde. También, si los niños van a cambiar sus domingos, sus ahorros para tener dólares, también puede ayudar a los años. Alexa, ¿cuántos son 3,559 pesos mexicanos a dólares? 3,559 pesos mexicanos son 180 dólares estadounidenses con 27 centavos. Y si quieren llevar a Alexa de vacaciones, no es necesario que empaquen los ecos en la maleta, entonces, con que tengan el app, es suficiente para que viajen con ustedes. Y seguramente los puede sacar apuros allá, hasta con el idioma. Alexa, ¿cómo se dice en inglés? Quiero comprar una botella de agua. Quiero comprar una botella de agua. En inglés es, I want to buy a bottle of water. Y listo, si ya tienes las maletas todo preparado, solo falta llegar al aeropuerto. Alexa, pídenme un Uber. Hay un Uber de quizá 3 minutos de tu dirección en Alexa. ¿Quieres que lo pida? No. Parece que el tráfico de tu ruta está un poco lento. Por la ruta más rápida que pasa por Avenida Constituyentes y MEX 15D, tardarás 44 minutos aproximadamente. Te quedan 12 minutos hoy. Recogira a los niños de la escuela este incluso y termina a las 4. A las 8 de la tarde, tiene cena con Manuel. En este momento en Colonia del Valle, hay 22 grados Celsius con cielos nublados. El pronóstico de hoy es algo de sol y tormentas eléctricas, con máximos de 24 grados y mil. Para. Entonces, todo eso yo se lo puedo programar directamente del lado de Alexa. Le puedo poner el orden y que es lo que yo quiero que me incorpore dentro del programa de ti. Ahora, también es en la mañana, nos sentimos que necesitamos hacer ejercicio, meditar a tal vez salir de la casa. Entonces, Alexa también tiene ejercicio, se quiten hacer eso. Alexa, quiero meditar. Te doy la bienvenida a Bambú. Puedes elegir una meditación rápida o una meditación para dormir. También puedes escuchar sonidos relajantes. ¿Qué te gustaría hacer? Meditación rápida. Vale, prepárate para esta meditación de 5 minutos. Entonces, ahí va a empezar a hacernos los diferentes ejercicios de meditación que podemos seguir. ¿Cómo le preguntas? Perdón. Quiero meditar. No importa si el sitio en el que está. Entonces, ahí ya nos va a trabajar. Alexa. Alexa.